¡Suscríbete al canal! Con el pueblo como lo hizo en su momento el general Francisco J. Mújica en Tabasco. ¡Qué lejos están esas palabras de la realidad actual! Pues efectivamente el mandatario mexicano sí está tabasqueñizando el país, pero no de la forma que en su momento mencionó, pues solo en su administración actual suman fácil 13 paisanos con cargos públicos importantes. El más reciente con el gobernador con licencia, Adán Augusto, que recién llegó a la Secretaría de Gobernación. Esto no es nada nuevo ni de sorprenderse, ya que cada mandatario en su momento busca beneficiar a su región y estado, y los intereses del tabasqueño siempre se han inclinado para el sur sureste. Del famoso Grupo Tabasco podemos mencionar a Udomaro Martínez en Inteligencia, Juan Antonio Ferrer en Insabi, Carlos Ruiz Abreu en el Archivo General, Agustín Rodríguez en Foviste, Rosalinda López en Auditoría Fiscal, Humberto Hernández en su Secretaría de Turismo, Oscar Rosado en Conducef, por mencionar algunos. Pues como vemos, los tabasqueños están invadiendo los cargos públicos y solo vamos a la mitad de la administración en AMLO. ¿Será que sí logrará tabasqueñizar por completo el país? ¿O usted qué opina? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Gracias. 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 Gracias.